¿Cuál es la serie de Melody en 66? Tengo este también, 66 la serie de Melody en 66 ¿Y de búho en 30 la serie de 3? 30 la serie de 3 Llegaron este de osito, 45 la serie de 3 Son de luz y de agua, 15 pesos igual Igual estas de aguacate Igual son de luz ¿45? Ajá, la serie de 3 Sí Pluma astronauta en 60 la serie de 4 60 la serie de 4 La pluma de pulpo es de 72 la serie de 4 72 la serie de 4 Pluma mini en 40 la serie de 4 40 la serie de 4 Todos esos de 40 la serie de 4 Menos de oso y de panda 30 cualquiera de estos La serie de 3 De BTS 60 la serie de 6 60 la serie de 6 De animalito en 40 la serie de 4 40 la serie de 4 Dinosaurio igual 72 la serie de 4 De Mickey llave en 16 pesos Podrían llegar las de COVID 39 la serie de 3 39 la serie de 3 30 la serie de 3 Y BTS de luz 108 108 la serie de 6 Ajá, ok Pluma cuente de sirena y de huella de gatito ¿En qué precio? 55 44 la serie de 4 Esto para que se vea Todos los diarios a 15 Plumones doble punta en 40 40 Punta, pincel con sello a 40 igual 40 igual El pastel está en 22 22 El pastel retracto es 55 Los de gato El de gato está en 33 Plumón vidrio está en 20 La pluma de astronauta retracti en 59 Pluma dorada 28 Tenemos stickers de infladitos en 15 pesos de mayoría 15 pesos de mayoría 15 pesos de mayoría Tenemos estos stickers Vienen con 6 planillas En la parte de aquí atrás Vienen las planillas que vienen en cada modelo Estos están en 10 pesos 10 pesos Tenemos toda la goma retracti Toda esta hay de niño y de niña Goma retracti En 10 pesos 10 pesos El llavero perdón El de BTS Está en 70 a la docena 70 a la docena Ajá Tenemos el de tenis de Converse Ese está en 60 a la docena 60 a la docena Ajá Tenis Nike Está en 55 No 75 a la docena Tenemos reglas de 20 centímetros Esta es regla flexible Regla flexible Esta es en 4 pesos mayoreo 5 pesos mayoreo Y 5 pesos el de 30 centímetros 5 pesos mayoreo También este Tenemos post-tick astronauta Este está en 18 pesos mayoreo Post-tick aguacate En 18 pesos Manejamos la guillotina chica Ese está en 65 pesos mayoreo 65 mayoreo Ajá De estos De colores Estos están en 10 pesos Post-tick de BTS En 15 pesos Estiquets Estos están en 15 pesos Y son diferentes modelos Estos ya vienen de petróleo Cinta retracti Esta está en 32 pesos 32 Llaverito monedero de 20 pesos Está en 75 La serie de 3 piezas Tienen las 3 piezas Por 75 pesos Ajá Manejamos este dúo de cubiertos En 20 pesos Lo tenemos en 3 colores En rosa En azul Y este color cremita Ajá Tenemos la sillita Portase Para el celular Tenemos 3 colores Tienes que esta hay que armarla Pero bueno Aquí pone su pelula Estas están en 10 pesos Manejamos acapuntas De 6 pesos Vaquita 6 pesos Dinosaurio 6 pesos Este tenemos todo Esta parte de aquí Estas están en 18 pesos Sacapuntas huella Este de garrita Este está en 14 pesos También manejamos este Este lo tenemos En 10 pesos También es este Puro sacapuntas Tenemos gomita De dulce En 9.50 9.50 Tenemos este Libreta De la mágica Esta está en 9 pesos Que tiene para Para que le rasguen Estas gomitas De cerillo Estas están en 15 pesos Tenemos este Sacapuntas Está en 16 pesos Gomita de rodillo Estas están en 15 pesos También tenemos este Sacapuntas De regalito En 6 pesos Estas están en 10 pesos Son proyectores Proyectores De casa Que prende Y trae una paletita Están en 10 pesos Estos que tenemos aquí Están en 35 pesos 35 Ajá 35 Tenemos washi tape Que es todo este Que está aquí Todo este Está en 30 Como este del mar Está en 30 Este que viene De diferentes tamaños 30 pesos Este que es de un solo tubo Todo este está En 27 pesos Ahora son 27 pesos Tenemos esto Momas de palomita 15 pesos Tenemos también el chacapuntas De Hello Kitty En 10 pesos En 10 pesos En 10 pesos En 10 pesos Vienen de acuerdo En color de la casita También tenemos este En 24 pesos Tenemos estos en 12 pesos Tenemos estos en 12 pesos En 12 pesos En 12 pesos Washi astronauta En 12 pesos Estos 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 le salen 21 El rollo 21 El rollo Hay de gracia Hay de gracia Estos están en 10 pesos Estos también Vienen con su destachado Son metálicos También estos En 10 pesos En 10 En 15 pesos También tenemos estos Estos están en 15 pesos 15 pesos Hay de animalito Y de astronauta Estos En 24 24 pesos Y estos en cuánto Perdón Igual 24 Sí Ok Estos En 46 Este es Marcatexto borrable Marcatexto De este De galaxia En 28 ¿Tiene costar? 28 Ajá Tenemos Tornadores Este está En 30 pesos El de 12 pesos En 42 pesos Con 12 pesos 42 Tenemos Tenemos las plumas astronauta Esta está Es tinta negra Esta está en 28 Y aquella está en 59 pesos Corrector de macarro Este Está en 24 pesos Lápiz national Los 35 pesos Moldeables Ahorita están en promoción Están en 20 pesos 20 Tenemos Tenemos de abeja Y de Un Tenemos también Este Libreta Ya la abrí Una Tiene nota Estaba de costal Maco Y las otras Son 3 07 Están en 48 pesos De mayores Estos son algunos modelos Hola Hola ¿Qué tal? Mira Estos son los modelos 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 50 pesos De gato Ahí En negro y en blanco También está ahí Tenemos también La libreta Chequera Ahí está Está en 30 pesos 30 Ajá En cuadro grande En 30 pesos También estas De demon Libritos de demon ¿Ya viste? ¿Estos en cuánto? 48 48 Ajá 48 Ajá Tenemos también docenas De plumas Tenemos por ejemplo Esta está en 45 La docena 45 la docena Esta te queda En 80 80 la docena ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Con glitters Con glitters Ajá Ah, esos eran de BTS ¿Verdad? Sí 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 Sí, son de BTS ¿Tenán ahí? ¿En la 20? Ajá ¿En la 20? ¿En la 20? Ajá 80 la docena 80 la docena Ajá Tengo como esta De hamster Esta está en 45 La docena 45 la docena En 50 la docena En 50 la docena De huellita De huellita En 50 la docena 50 la docena Están igual en 50 la docena Astronauta Estas son como de espada También están en 50 la docena Ok Ajá Estas de comida rápida Y tenemos Este es otro modelo De palomitas Y papas Igual en 50 la docena Sacapuntas de carro Este es armable Este está en 7 pesos De mayoría Este 7 pesos Ajá Ahí tenemos Estas libretitas Ahorita las tenemos En 3 pesos 3 pesos Hay en varios modelos Hay varios modelos Minions Princesas Piolín Moto Mimi Miki Hay de varios modelos 3 pesos En 3 pesos Goma de lápiz También tenemos Estas están en 10 pesos Unas papas Tenemos el albio De mozonito En 15 mayoreo Estos chiquitos Cualquiera Ya sea estrella Pingüino O patricio En 5 pesos 5 pesos Ya hay muy pocos 20 Tenemos los estuches Para hacer pulseras El de la corona Este en 25 Ajá El de la mariposa Este en 25 Ajá La goma Está en 3 pesos La de pan 3 pesos Ya regresa Aca tengo uno 3 pesos Ajá A 3 pesos Cada una Estas libretitas Están a 10 pesos El espiral es metálico 10 pesos También tenemos Estos post-it Del libro Están a 15 pesos 15 Aquí tenemos Las hojuelitas De jabón En 12 pesos Cualquier modelo Ya sea La flor de Sakura El rectángulo De gatito O el tubo En 12 pesos 12 pesos Ayer llegó La mamilita Esa está En 5 pesos El sello rodillo Lo tenemos En 13 pesos Hay de Dino Y de Hamster 13 pesos Ajá Bueno En cuanto a stickers Los stickers Ahorita que tenemos En este momento En diseño Son estos Hay de BTS Llaman Slayer Y hoogie boogie Harry Potter Cada bolsita O cada paquetito Trae 5 planillas Del mismo modelo En cuanto me dijiste A 15 pesos 15 pesos Pueden variar Los modelos Que tengamos En existencia Cuando sean Sus visitas Ok Y hacia arriba Tenemos toda la gomita Toda esta gomita De la primer fila Está a 10 pesos Mayoreo 10 pesos Mayoreo Ajá También los modelos Pues están Van cambiando Según el store Que tenemos ¿Qué es lo que tenemos? 3 pesos Este está En 30 pesos El par Cada pieza Le queda en 15 pesos 30 pesos El par Cada pieza Le queda en 15 pesos Igual 30 Estos Ajá Están a 15 pesos Se venden por pares Estas están en 14 Estas en 26 El par Estas gomitas Se pueden poner Arriba de lápiz Las huellitas Están a 12 pesos De mayoreo Esta de deportes Esta goma Está en 30 el par Cada una Queda en 15 pesos Las de animales Más También están A 30 el par 30 el par Los Estos igual En 30 el par Ajá ¿Cuánto cuesta está? La de flores Está en 18 pesos En mi oreo Los gatos En 19 Te quedan 38 el par La de paletitas Está en 19 Gracias Está en 32 32 32 Cubrebocas De mascarilla Está en 10 pesos Pues 10 pesos 10 pesos Para los 10 Y ahora Como me cuenta Está en 40 pesos 40 pesos Este robot es nuevo Está en 25 Las gomas Están en 20 Cada uno El corrector Para la mitad Grande Está en 25 El marcador Con sueño De pintras Está en 42 pesos Están en 30 30 El corrector Está en 20 20 La cinta Las gomitas Las gomitas Las fargas En 75 75 Bueno aquí tenemos Todo lo de Trime Multicolor Está en 60 Pesos Con 6 Piezas Estos lápices En 35 Con 10 Estos son Lápices De carbón En 65 Estos lápices De grafito Están en 65 Estos son de grafito Con carbón Están en 115 Después tenemos Estos colores Están en 42 pesos Trae un color Metálico Doble punta Y un multicolor Este paquete Trae colores Metálicos Y colores clásicos En 72 Con 24 Piezas Llegó el pastel De 24 Piezas De mango Cuadrado En 90 pesos Colores Pastel De 10 Piezas En 32 El de 12 Piezas En 35 Neón Metálico En 35 El metálico En 68 No, perdón 58 El pastel Dúo Está en 65 El que tiene aroma Está en 68 Después tenemos El color pastel Este de acá Está en 22 pesos Hacia la derecha Está en 25 Y 28 pesos Y el que trae 24 piezas Este está En 30 Piezas Aquí arriba Tenemos el Marcatexto Galaxia Este es Doble punta Está en 28 Piezas 28 Ajá El camaleón En 40 40 La pluma De constelación Está en 45 La docena La moranda Que son tonos Pastel Está en 55 Corrector Con tijera Está en 20 pesos El marcatexto De tres puntas Diferente Está en 35 El rotulador De 12 En 30 Y la pluma Multicolor En 30 Y 5 Ah 20 Un Doble tout De cuatro De Moses Eh 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 Eh